Vamos a más noticias. Nuevamente se registró un hallazgo, pero esto en el antiguo camino a San Esteban, en Zapopan. Ayer aquí le informábamos sobre la localización de una mujer sin vida, pues en ese mismo punto y en menos de 24 horas volvieron a localizar un cuerpo, ahora se trató de un hombre. A menos de 24 horas se encendieron las alarmas nuevamente en el camino antiguo a San Esteban. Trabajadores de una construcción observaron a una persona inconsciente, en distintas ocasiones intentaron entablar una conversación, sin embargo no tuvieron éxito. Por lo tanto realizaron el reporte al número de emergencias, agilizando a elementos policíacos zapopanos. Al igual de la unidad se verifica que es una persona del sexo masculino y el niño ya sin vida y ha corroborado por servicios médicos. El cuerpo contaba con una lesión en cráneo, hasta el momento se desconocía si fue originada por arma de fuego. Debido a que en la zona no se localizaron casquillos percutidos. Fue precisamente a un costado de esta finca en construcción donde se localizó el cuerpo de este hombre. Ya es investigado este hecho bajo el protocolo de homicidio. A su vez se investiga el hecho donde una mujer perdió la vida por impactos de arma de fuego bajo el protocolo de feminicidio. Cabe señalar que la policía de Zapopan aumentará la vigilancia en esta zona. Ya tenemos las instrucciones para reforzar aquí lo que es el área. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron del levantamiento del cuerpo. Posteriormente fue trasladado a la morgue metropolitana para la necropsia de ley y con ello esclarecer las causas exactas de muerte. A su vez logró identificar al ahora obsciso de aproximadamente 40 años de edad. Por imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.